hola que tal espero que estés muy bien antes que nada muchísimas gracias por suscribirte al canal darle like y bueno muchas gracias a los nuevos suscriptores también a los que han visto mis anteriores vídeos y también a las personas que comentan si comentas yo con mucho gusto te voy a responder y bueno el día de hoy vamos a esto que es la novedad de este mes de septiembre donde fue lanzado que aún no está en venta pero fue lanzado oficialmente el iphone 15 este iphone que pues muestra cosas muy interesantes diseños muy interesantes y también un precio que pues si lo vemos de este lado de los teléfonos gama alta pues digamos que su precio de entrada aquí nos dice que es de 19 mil 499 o sea 19 mil 500 pesos mexicanos y aquí nos menciona que se puede pagar a meses sin intereses y que va a tener disponibilidad desde el 22 de septiembre de este 2023 aquí lo vemos muy bonito en esta versión me imagino que es el iphone normal dos cámaras su versión rosa y aquí a continuación vamos a ver un poquito más de los parámetros nos dice chécate esto no nos habla de la y la dinámica donde puedes recibir las notificaciones que esto ya lo venía teniendo el iphone 14 también esto de nueva cámara de 48 píxeles con un teleobjetivo 2x un resistente vidrio que de cámaras en un diseño de aluminio super high también nos menciona que tiene y esto es muy novedoso un usb tipo c o sea creo que esto es muy importante este este punto es muy importante del tipo c ya que las versiones anteriores ya tiene muchos años iphone con sus cables clave cables perdón pues clásicos el lightning y creo que aquí es donde viene el cambio ya ya le entró al tipo c aquí podemos ver el tipo c donde es mejor que ya había tenido pues muchas críticas de esto que ya se homologara con las demás compañías en cuestión de carga y cables porque si es un nio creo que si tú tenías una de las nuevas macbooks o las nuevas ipads creo que pues ya tenían esta carga tipo c y el iphone no entonces a veces traer cables era un poco incómodo o a veces hay personas que incluso traen su teléfono android y su teléfono iphone y pues para cargar un teléfono y otro pues necesitas un cable diferente también algo muy importante el cable de iphone de carga a mi parecer cargaba muy lento y creo que ya con este iphone y con este cable tipo c la carga va a ser más rápida porque el tipo c nos da esto no que las cargas también sean un poco más rápidas al parecer la carga más rápida o los cubos de carga más rápido para un iphone eran de 35 watts en lo personal yo tenía uno de 20 watts del iphone 3 13 sí me parece sí entonces esto es lo que pasa no la carga va a ser más rápida por ende me imagino que este punto va a tener un poquito más de durabilidad en su batería algo que también varios se quejan pero que empezó a a verse una carga más rápida y una duración de batería desde el iphone 12 es muy notable no entonces este es un gran cambio y qué bueno en verdad eso creo que me da mucho gusto lo del cable de carga muchos dicen es lo único que cambió pero yo creo que ya eso se homologa y tal vez adiós cables dice chécate esto qué lindo lo tenemos en esta versión rosa que se ve bonito si lo vemos un poco bien pues se ve lindo el iphone rosa no es de mi agrado creo que este es para más para el mercado el femenino entonces se ve se ve se ve lindo a a mi parecer me gusta más yo creo que lo compré no en verde no bueno en amarillo no en verde pues probable pero creo que mis colores favoritos serían este que es como como un gris o este negro creo que sería muy bien aquí nos dice que la presentación de 6.7 pulgadas su versión normal que como aquí decía no 19 mil 500 pesos entonces creo que esta versión está bonita chécatelo a fondo dynamic island lo que importa sale en la superficie no notificaciones clima canciones que es una buena buena temática que ya se venía bien viendo desde el iphone pasado iphone 14 color en su resistencia increíble resistencia nos dice que el nuevo iphone y es innovador el diseño como siempre cuenta con una parte posterior de vidrio con infusión de color en todo el material aquí lo podemos ver nuestra que tan fuerte como si quieres el frente es ultra resistente también que resiste como lo necesitas que habría que verlo yo creo que casi todos los que traen iphone los tienen con su case por lo mismo que si se te rompe le pasa algo es muy caro reparar un iphone entonces a ello lo recomendaría aunque la marca nos está diciendo que es ultra resistente yo creo que lo mejor es traerlo muy protegido nos menciona en la cámara no la nueva cámara que tiene un gran angular de 48 megapíxeles y bueno para que hagas estas mega fotos que bueno nos menciona también que tiene cuatro veces más resolución que esto es muy importante creo que las personas que consumen esta marca es porque están muy metidas en la edición de vídeo o también porque les gusta mucho el apartado de fotografías que para ser sincero iphone y samsung creo que son los vanguardistas en esta área entonces creo que si tú estás muy metido en las redes la producción de vídeo en la producción de pues material audiovisual creo que es una muy buena opción y pues es lo que nos presume que es cuatro veces con una mayor resolución su teleobjetivo y bueno nos menciona esto no cámaras de nuevo que pues nos puede dar este auto enfoque no podemos ver aquí cómo podemos cambiar de enfoque creo que eso el iphone anterior no lo traía entonces tú puedes poner qué personas puede enfocar ya sea la primera persona o la segunda persona o algo que esté alrededor muy interesante y muy fácil de usar entonces desde con un mayor nivel de detalle de colores más intensos hagan la diferencia entre tus retratos y ahora con su simple toque puedes cambiar el enfoque de un sujeto a otro incluso después de tomar la foto pues tomar la foto y bueno ya hay pues enfocar o desenfocar muchas aplicaciones pues tienes que estar tomando la foto ya enfocas o desenfocas el objetivo aquí no se la puedes tomar ya después la puedes hacer esto entonces muy interesante eso del desenfoque creo que esto se toma mucho en fotografías en todo este tipo de ediciones de vídeo usted va a felicitar mucho pues va a ser muy muy útil bueno aquí nos menciona no quieres captar el momento antes de que se te escape ya no necesitarás cambiar a modo retrato entonces ya tiene también esta opción creo que nos presiona más el objetivo 2x aquí vamos a verlo el objetivo se ven muy bien algo muy importante aparte de las camas creo que es la batería batería para días maratónicos pues a ver si es cierto a ver si es cierto porque dice que hasta 26 horas de reproducción de vídeo en el iphone 15 plus ya nos pone al iphone 15 plus no el iphone 15 y hasta 20 horas de reproducción debido en el iphone 15 ok 6 horas no vamos a ver 6 horas de diferencia entre el 15 y el 15 plus entonces creo que ya le dura un poquito más la batería 20 horas a veces a los iphones duraban 12 horas sin reproducción de vídeo hasta 13 horas menos a veces entonces nos dice hasta 3 horas más de reproducción de vídeo que el iphone 12 entonces pues aquí lo podemos lo podemos constatar y pues es lo que nos dice la marca habría que probarlo como dice va a salir el 22 de septiembre ya la venta en todas las tiendas y algo muy importante el chip a 16 bionic la superpotencia de un no me imagino que en la versión pro va a venir con este 16 bionic y bueno nos puede decir que este chip es el más potente que se ha puesto de seguro en todos los iphone lo que siempre nos dicen y pues por ese salio entonces habría que probarlo me imagino que se va a ver mucho en la edición de vídeo en la edición de foto en la resolución de vídeo y todo entonces se ve muy interesante y bueno lo que les mencionaba no que para mí es lo importante o de las cosas importantes aunque parece cada insignificante el cable usb con tipo c compatible aquí habría que ver si se va a poder cargar o utilizar aparatos que tengan entrada tipo c o el iphone nos va a restringir ya saben que la marca es media media especial entonces yo creo que si tipo c pero sólo con mis cables podría ser habría que utilizar otros cables a ver si la carga es igual etcétera verdad o sea como cuando usamos una marca samsung que podemos usarle otro cable tipo usb c y no nos dice nada quien sabe iphone entonces ya tiene la entrada este iphone y si con la nueva entrada usb c puedes cargar la mac o el iphone lo que les decía a veces entonces si querías cargar tu mac pues tenías que cambiar tu cable no de las últimas generaciones entonces ya va se va a homologar entonces con tu cable puedes cargar distintos dispositivos va a ser lo bueno con el que cargarás tu iphone 15 incluso puedes usar el iphone 15 para cargar la apple watch o los airpods ya puedes dejar de coleccionar cables ahora sí esperemos que sí porque eso de los cables a mí ya no me gustaba creo que era de las cosas por la que la verdad iphone no me gustaba por los simples cables ahí para todos los apple lovers pues creo que esas eran de las cosas que no me gustaban sólo por un cable a veces decían no comprar iphone y creo que este iphone no lo voy pienso comprar de inmediato pero yo creo que en un año lo pienso adquirir que baje un poquito más cuando salga el siguiente ya para traerlo y usarlo al 100% por esto del cable se me hizo muy interesante que para mí si era algo muy significativo déjanos tu comentario aquí abajo si para ti eso era significativo o no importaba dice que en una emergencia puedes encontrar tu iphone ya nos menciona esto que otras cosas tiene bueno la marca la carcasa del iphone tiene un 75 de aluminio reciclado o sea está innovando ya saben todos con lo ecológico con la sustentabilidad nos dice que es más simple de usar más viral y más personal con el ios 17 aquí nos viene y bueno creo que otra cosa muy importante que es los precios ya aquí están los precios finales iphone 15 19.499 normal iphone 15 pro 23.999 o sea 24.000 pesos ¿cuál es la diferencia? los procesadores chip a bionic el 15 y el 15 y el 15 pro a 17 pro chip 17 pro con gpu de 6 núcleos y el otro tiene 5 núcleos ¿no? las cámaras sistema avanzado de dos cámaras cámaras de gran angular de 48 megapíxeles el iphone 15 pro con un teleobjetivo de 2x cámara angular y gran angular y el iphone 15 pro tiene pues nuestra cámara más de gran angular de 48 megapíxeles bueno ahí no cambia avanzada que no sé si avanzada no sé cuál sea la diferencia cámara de teleobjetivo de 3x o 5x o sea si cambia y cámara ultra angular la diferencia de horas de duración de batería si es poca pero pues son horas este nos marca que hasta 26 horas y el pro nos marca que hasta 29 horas de reproducción de videos ¿no? bien pues aquí podemos ver ¿no? los precios y todo yo si me iría la verdad me iría por el iphone 15 pro la versión pro pero no está nada mal también la versión 15 normal eh pero habría que verlos ¿no? habría que verlos si son un poco caros la marca siempre ha hecho teléfonos de estos precios no da teléfonos de 3 mil pesos pero también da teléfonos de calidad hay que ser sinceros si están caros pero también hay que recordar ¿no? en el mercado hay demasiados teléfonos caros he visto teléfonos de 20 mil pesos de la marca Xiaomi de la marca Oppo en sus llamas altas y pues digamos que iPhone también siempre ha sacado teléfonos de este precio pensé que iban a ser un poco más caros en lo personal eh esperaría que bajaran un poco digo no tengo tanto dinero por estar comprando teléfonos teléfonos cada 6 meses pero sería una buena opción una buena opción y creo que este iPhone 15 en su versión Pro es el que se me hace más interesante que cubre mis necesidades que el diseño se ve prácticamente igual que la generación 14 no veo muchos cambios ahí tiene aquí otro cambio muy ligero pero había que probarlos tenerlos y usarlos ¿verdad? pero bueno muchas gracias si llegaste hasta aquí del video te agradezco y suscríbete al canal esto fue Tonatech déjanos tus comentarios un abrazo y nos estamos viendo hasta luego y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal